Somos poblanos de corazón, ¿no ven? Poblanos. Chukini, el lugar donde las mujeres nos embrujan con sus amores. Coroico, ¡Cachudo! A ver, todos a bailar, todos a bailar, dice. Has hecho lo que has querido conmigo, tú sabes por qué aguanté a tu lado. Pero todo aquello ya ha terminado, ya no hay razón de seguir a tu lado. Has hecho lo que has querido conmigo, tú sabes por qué aguanté a tu lado. Pero todo aquello ya ha terminado, ya no hay razón de seguir a tu lado. A ver, todos dice. Cuidado con penar, cuidado con llorar, el cachudo ya no está más. Ahora me voy, me voy, por fin te digo adiós, lo que has hecho vas a pagar. Cuidado con penar, cuidado con llorar, el cachudo ya no está más. Ahora me voy, me voy, por fin te digo adiós, lo que has hecho vas a pagar. A ver, todos a bailar, a bailar, buena. ¿Dónde están los cachudos? Me voy, por fin te digo adiós, lo que has hecho vas a pagar, tu chivosa. ¿Qué has hecho conmigo? Te voy, por fin te digo adiós, lo que has querido conmigo. Tú sabes por qué aguanté a tu lado. Pero todo aquello ya ha terminado. Ya no hay razón de seguir a tu lado. Cuidado con penar, cuidado con llorar. El cachudo ya no está más. Ahora me voy, me voy, por fin te digo adiós, lo que has hecho vas a pagar. Cuidado conmigo. Cuidado con penar, cuidado con llorar, el cachudo ya no está más. Ahora me voy, ahora me voy, por fin te digo adiós, lo que has hecho vas a pagar. Lo que has hecho vas a pagar. Lo que has hecho vas a pagar, ya está, ya está, ya está, ya está. Muchas gracias, viendo es la cosa. Con todo cariño, el cachudo.